El PUC no se compromete mucho por el tema de ítems, sino de niveles. A comparación de una luna, que sí necesitas conseguir ítems, ¿no? Son creo el nivel de juego también que tiene cada uno de los equipos que están dentro de eso. Uy, admin pregunta... No me digas que no se puede reconectar, no. ¡Oh! ¿Qué? ¡Ayuda, ayuda! ¡Doc! ¡Oh! Claro, algo así, Vic. Voy a apuntar algo de esto. Algo se había hablado acerca de que Stinger había prestado su cuenta a Parker. Justo lo que había dicho de que le había prestado su cuenta para que pueda jugar. Y ahora lo acaban de banear. Esta es la primera vez que pasa, ¿eh? ¿Dentra de una partida? Sí. Claro, es que no lo deja entrar a la partida. No, es que... La ha botado. Tu cuenta ya no sirve. ¡Ah! ¡Dios mío! Así es. No puedes ni ver partidas, no puedes ni jugar, no puedes ver nada. Ni publicar nada, no. Ahorita en la casa de Matt King debe estar así, ¿no? Dios mío. Dios mío de estar asustados. Bueno, gente, entren ahorita a sus cuentas porque ahorita están bañando, ¿eh? Están bañando gente ahorita. Ah, ahorita han entrado los de Val para decir... Ahorita están bañando cuentas. A ver, acaba de explicar Parker de que él pidió la cuenta prestada de Stinger. Él lo dijo ahorita en el chat, ¿no? Porque su cuenta está bañada. Ok. Entonces, él le ha dicho, yo quería practicar, ha dicho ahí, tal cual. Yo quería practicar, y ahorita la razón del ban que le ha salido a Stinger es por prestar cuenta. Tal cual, ¿no? Pero eso no pasa por prestar una vez la cuenta. Por eso, es que ha prestado la cuenta tal vez en todo el tiempo que está bañado. Claro, sí, porque por una vez que juegas una cuenta X, no te banean. Claro. O sea, tiene que ser en reiteradas ocasiones. Y no solamente, sino recibir baneos de la misma gente con la que tú juegas. Tienes que estar a una hora donde están los jugadores de tu mismo ranking, ¿no? Entonces, normalmente buscan en las noches. Y por las mañanas, creo que los jugadores se van a Europa del Este a jugar. Entonces, por más que la diferencia de PIN sea, quieren jugar, ¿no? Claro. Quieren practicar, como dice Parker. Pero ahora... ¿Cómo? Terminó afectándole a Stinger. Es que la prueba ya está. Claro, es como que... Claro, por más que se le haya prestado, es como una excusa, ¿no? Pero se le permitiría o no. Pero para eso, uno debería tener su cuenta personal, o sea, su smurf. Pero también, en este caso, también a los jugadores, el Sam mandó su cuenta de smurf. Que, a ver, porque la gente, yo sé que ese smurf es bosteo. Bosteo es cuando tú das la cuenta a alguien y te la sube. Y el smurf es cuando tú practicas en otro ranking, que no es el tuyo. Mira, acá hay uno que ha dicho... Están haciendo obra para que sea de noche. Ah. ¿Tú crees que eso sea posible? Hay que leer los términos y condiciones. Lo dice claro, que no puedes prestar tu cuenta. Eso es lo que yo digo, ¿no? Eso es a lo que yo me refiero. Si ya se ha advertido, lamentablemente, te corres los riesgos de que pase todo esto. Te corres el riesgo, tal vez, de que te quedes sin tu cuenta, de que te quedes sin ítems, que tu cuenta no funcione para nada. Y lo peor es que lo haces público. Es decir, si estás jugando en una cuenta que no es tuya... Creo que escribió algo, Parker. Exacto. O sea, ¿por qué estás como que retando las reglas, prácticamente? Porque estás escribiendo en oldie, diciendo que no es mi cuenta, y juegas un rol que Stinger normalmente no juega, es mucho más sospechoso. Entonces, ya, si con eso es sospechoso, ¿para qué escribir de más? Sí, pues... No, pero lo hubieran baneado a Parker, ¿no crees? ¿Por qué? Porque él fue el que smurfeó, pero no lo banearon a él, banearon la cuenta del que smurfeó. No, le habrán mandado a Retezi a Parker, peón. La que te llega, ¿te acuerdas que te llega una? Es que directamente Parker no ha jugado en su cuenta, peón. Oye, pero para que lo baneen así por un día, o eso habrá sido una constante, weón. ¿Tú crees que por un día? No, es eterna esa weón. No, 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 no. A lo que voy es si solamente estuvo jugando ayer. Ya, pues, ¿qué tiene? ¿O por un día? ¿Por unas partidas? ¿Por cinco partidas, seis partidas? Claro, es que ser smurf es smurf. Bueno, ¿qué vas a hacer? No, lo que voy es que tú y tu otra cuenta banea. Entonces, ¿por qué no lo banean al que está jugando tú su divine? Eso es lo que te digo, peón. Claro, weón. O sea, solamente banean al que da la cuenta más, ¿no? Al que la utiliza. A ver, mira. O sea, lo que yo he estado viendo es que dicen que Stinger está jugando core. Sí, pero... Sí, sí, mira. Es raro, peón. Desde cuando Stinger te juega... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho juegos de Shadowfin. Y luego te juega Alquimista, Morphiness, Ben, Razor. O sea, hay un cambiazo, peón. Hay un cambio bien grande ahí. Sí, me hace recordar un poco a... Algo pasó hace años, pero pasó en CSGO. Y todavía hay una foto, Choco, que es peor, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quieres ver esa foto? ¿Cómo dices? Dice... Sale que lo han baneado por compartir cuenta o algo así. Luego Parker pone, gracias, Valve. Y de armado... Y de armado abajo, XD. ¡Hala! Picantechi, mambo. ¡Hala! Picantechi, ¿eh? O sea, pierde su cuenta con sus items Estado también. ¿Pierdes Estado? Pues no Choco, porque no puedes hacer trade. No, depende, ¿eh? Porque a veces te banean y a otras veces sí puedes hacer trade. A veces. Es que te explico esto. Hay cuentas que están trade banned y que pueden seguir jugando, por ejemplo. Porque, mira, yo lo que sé es que puedes jugar partidas públicas cuando te banean. Puedes jugar partidas públicas, pero no puedes tradear items. Oye, la publicación de ese vez sí me parece de muy mal gusto, ¿eh? Yo pensaba que habían hecho... Yo pensaba que habían hecho una publicación como de... Queremos informar que debido a bla, bla, bla... Por estas... Por estas razones... Yo supongo que iba a ser así. En la duración, durante el evento de la Dream League... Valve, lamentablemente, tuvo que banear la cuenta del jugador. Lo cual hace que Madkins quede eliminado de la clasificatoria. Y Thunder pasa inmediatamente. Felizidades a Thunder. Esperemos que esto ayude a mejorar la escena. Y que los jugadores aprendan que este tipo de prácticas... Bla, bla, bla. Entonces, no. Ese es el post que esperarías de una cobertura... Digo, digo, ¿no? Digo yo. ¿Realidad? Se huevió de página. Se huevió de página. Confirmado. Se huevió... Confirmado. Se confirma la confirmación. Se huevió de página. Se equivocó. Por publicar... Por hacerla... Por publicar la primicia... Se huevió de página. Y en Sarcasmo Gamer está, ¿no? Lamentamos informarles que... Ah, sí, ya está. Hablaste grueso de SB cuando tú cuatro es la peor mierda de broadcast. ¡Oh, qué dolor, amigo! Voy a llorar. Thank you, mire. No, así fuera de bromas... Eh... Sad. Por Stinger. O sea, sí... Sí está mal lo que han hecho. Porque es algo que sabes que Valve está controlando mucho. Que sabes que Valve está controlando mucho. Pero... Entonces... No te puedes quejar. No es como que puedas decir... Puta... Este... Es injusto o algo. Pero también imagínate... Todos sabemos lo que son nuestras cuentas de Dota para nosotros. Diez mil, veinte mil horas. Tus... Tus ítems. Tus tickets. Todo lo que has juntado a lo largo de un montón de años. Eh... Tu... Tu cuenta... Está... Sobre todo si eres pro player. Tu cuenta todavía está vinculada a tus logros como player. Tus datos. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea... Mea culpa, pero igual no es algo que... Que le desearía a nadie, ¿no? ¿Es van indefinido o no? Esos vans te caen por varios años. No sé cuántos años le habrán baneado la cuenta a Stinger. Eh... Puede que sean... A veces el mal se pasa de payaso, ¿ya? A veces te banean un año, tres años, cinco. A veces te banean diez. A veces te banean cien años, ¿no? Estabas baneado diez años o cinco lows y un turbo. Tú decide. ¿Quién cree que sea el responsable del baneo y por qué Parker? Yo creo que ambos, ¿no? Uno por proponer, el otro por aceptar. Parker por... Ya sabes que está haciendo algo que no está bien. Y encima no lo haces caleta, pues. Porque en el post de Reddit, Parker dice... Déjame me, soy Parker. Como si fuera la beba, ¿no? Mini no hizo nada mal. Cualquiera lo hubiera hecho por... ¿Qué es lo que va a estar por...? Sí, no. Mira, yo te voy a dar mi opinión al respecto. De... De por qué Mini lo hizo. Mini no lo ha hecho porque ve que algo malo está pasando. Mini lo ha hecho porque se han estado tirando mierda en esa partida. Creo que han estado... Se han estado tirando mierda. Se han estado tecleando en esa partida. Y lo ha hecho no porque... Tenga una moral... Y Limby diga, no, esto está prohibido, se tiene. Sino por decir... Por ganar la pelea de pica, ¿no? De decir, ah, puta. Me estás jodiendo, me estás picando. Te jodes. Porque estás haciendo una hueada. Yo creo que es eso. Nada más. Yo creo que es eso, amigos. Vamos a ver... Qué toca.